Música ¡Suscríbete! 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 La gente de la empresa sube por ahí, estoy trabajando hoy esta tarde de cariqueo. Recuerden que la cerveza, la cerveza está como un año de muerte a otro medio día. Una más banda, una más, una melodía más para todos los que... La gente de la empresa sube por ahí, estoy trabajando hoy esta tarde de cariqueo. La gente de la empresa sube por ahí, estoy trabajando hoy esta tarde de cariqueo. La gente de la empresa sube por ahí, estoy trabajando hoy esta tarde de cariqueo. La gente de la empresa sube por ahí, estoy trabajando hoy esta tarde de cariqueo. La gente de la empresa sube por ahí, estoy trabajando hoy esta tarde de cariqueo. La gente de la empresa sube por ahí, estoy trabajando hoy esta tarde de cariqueo. Porque señor, los jinetes de este gran cariqueo no te pedimos favores especiales. Son fuentes de medicamentos, des, valor y destrezas para cabalgar en la arena y la vida. Esta vida que tú quieres que vivamos, con el único fin que ganamos es más de cada día y divertir a todos sus hijos. Quiero pedirte un poquito que ganamos a ti en el último año. Mota mis piernas con todas las piernas que abrogan mis brazos. No soporta más el jamás, el chicoteo del último alcalde. Y tú, nos llamas contigo y hábate todas las tardes. Será de propia gloria, me explicas. ¡Adelante! Tego metra la entrada. ¡Y ahora esta panora! ¡Avan ver con la causa! ¡Avan la tierra! ¡Vosotros para deben tomar la resta! ¡Vamos! ¡Vamos con la compañía de silencio! ¡A la gananera! ¡La gananera! ¡Vamos con la gananera! ¡Dios! ¡Se los cobre! ¡Vamos con la gananera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!